¡Oiracochas! ¡Me voy a sacar el boleto en antisuyo! ¡Nos vamos a la fiesta Cajamarca! ¡Voy a sacar mi boleto! ¡A ti suyo no me dejes! ¡Voy a sacar sin regreso por si acaso ya no vuelva! ¡Voy a sacar sin regreso por si acaso ya no vuelva! ¡No me dejes a mi suyo! ¡Esperame un momentito! ¡Me siento abandonado! ¡Voy a sacar mi boleto! 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 También el pueblo santo, también el pueblo de Choy, también el pueblo de Choy. Irubilquí, Guamachuco, Laguna de Sanzacocha, para irme a mi casita, me quedo en Gloria Bamba.